Acá viene a buscar la pelota Danubio por Franco González, está tocando González, rebotó, la toca Haller en dirección del cepillo, va González, desborda, la hace muy bien, llegó al fondo después de Carrilli, manda un centrito, centrito de Carmes que controla Rochette, sigue extendiendo su invicto, saca Rochette, pone la pelota para Jonathan, Jonathan viene, Jonathan la va entregando sobre la banda de la derecha para Otormin, Otormin va saliendo, Otormin que recibe la pelota a la mitad de terreno, está retrocediendo, avanza, espera Treza por la derecha, el toque viene sobre la posición de Marichal, Marichal con el balón, ahí está Marichal, Marichal más atrás, coloca la pelota en dirección de Mario Rizzo, Mario Rizzo va ubicando para Felipe Carvallo, Felipe Carvallo para el Puma, el Puma con la pelota, el Puma dejando para Carvallo, Carvallo va entregando para Otormin, Otormin con el balón, zigzaguea Otormin, Otormin se viene, va Otormin, Otormin en el círculo central, pide Treza libre, viene para Treza, ahí está Alfonso Treza, va a levantar el centro, tira por abajo Treza, mal, ¡ay, qué pifió por Tagará! Ahí está el gol del Puma, tiró, la pelota se mete, ¡gol! 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 Convirtiendo con ayuda de los rebotes, pasa a ganar el conjunto de Nacional, 35 del segundo tiempo, no se veía por ningún lado, por ningún lado lo encuentra Nacional, 1-0. El segundo era gigante, gigante, no había merecimientos para que nadie estuviera cerca del gol o entregar esa sensación, el Puma Rodríguez queda enganchado en una jugada y cuando está obligado, porque no hay opción de pase, cuando está obligado a patear, rebota en un jugador que, bueno, lo descoloca totalmente a Conde, no había opción posible para Conde para tocar la pelota de alguna manera. La jugada nace en una buena elaboración de Leandro Tornín, que limpió a la derecha, un mal centro de Treza, porque la pelota indicaba que había que ir por arriba, la tiró por abajo, pero ahí pifia Bortagaray, le queda el Puma Rodríguez, termina el Puma Rodríguez dentro del área, en ese momento como si fuera un delantero, controla, patea, se desvía en el otro zaguero y ahí termina el terno de la pelota. Una canambola de los zaguero de Danubio, un mal centro de Treza y el Puma Rodríguez allá, como un delantero, encuentra el gol que abre el partido. ¡Bolazo de Cololo!